La testosterona es una hormona esencial para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular, la fuerza, la energía y la salud en general. Si ya entrenas y deseas aumentar tus niveles de testosterona de manera natural, llegaste al video correcto. Lo mejor de todo es que estos alimentos no solo son beneficiosos para la salud, sino que también son deliciosos y fáciles de incluir en tus comidas diarias. Estos son los 7 alimentos que aumentan la testosterona de forma natural. Número 1. Espinacas. Las espinacas son conocidas por su contenido de magnesio y zinc, dos minerales esenciales para la producción de testosterona. El magnesio desempeña un papel crucial en la regulación de los niveles de testosterona, mientras que el zinc participa en la producción de hormonas sexuales y mejora la calidad del esperma. Además, las espinacas son bajas en calorías y ricas en fibra, por lo que son ideales para mantener una alimentación saludable. Una forma fácil de ingerir más espinacas puede ser agregar espinacas a tus batidos, ensaladas o saltearlas como guarnición. Número 2. Aguacates. Los aguacates son una fuente natural de grasas saludables. Estas grasas son fundamentales para la producción de testosterona, ya que ayudan a regular el colesterol y promueven la producción de hormonas sexuales. Además, los aguacates también son ricos en vitamina E, que tienen propiedades antioxidantes y favorecen la salud cardiovascular. Puedes consumir aguacate añadiendolo a tus ensaladas, batidos o simplemente como acompañamiento para potenciar tu comida. Número 3. El cacao. Para los amantes del chocolate, aquí hay una buena noticia. El cacao como fuente de zinc, omega 6 y antioxidantes, también es excelente para la producción de testosterona. Lo mejor en este caso es que consumas la fruta in natura para disfrutar de todos sus beneficios, o consumes chocolates más amargos que sean 70% cacao. Esta es una buena técnica para aquellos que quieren aumentar la testosterona de su cuerpo. Número 4. Ajo. Además de consumir alimentos que estimulen directamente la producción de testosterona, también puedes apostar por nutrientes que ayuden de forma indirecta. El ajo, por ejemplo, tiene una sustancia llamada alicina que combate el cortisol, también conocido como la hormona del estrés. El cortisol compite con la testosterona en el cuerpo, por lo que es importante que no permanezca en un nivel demasiado alto. Por eso, mi consejo es precisamente que recurras al ajo en tus diferentes recetas. Número 5. Huevos. Los huevos son una excelente fuente de proteínas y grasas saludables. La yema en particular es rica en vitamina D, colesterol bueno y ácidos grasos saturados, que son fundamentales para la producción de testosterona. Además, la proteína de alta calidad presente en los huevos son esenciales para la construcción y reparación muscular. Asegúrate de incluir huevos en tu dieta regularmente, ya sea en tortillas, ya sea revueltos o como parte de algún postre. Número 6. Salmón. El salmón es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3, que son conocidos por sus numerosos beneficios para la salud, incluida la producción de testosterona. Estos ácidos grasos ayudan a regular los niveles de hormonas en el cuerpo y mejoran la sensibilidad a la insulina. Además, el salmón es rico en proteínas de alta calidad, lo que lo convierte en un alimento ideal para el crecimiento muscular y la reparación. Asegúrate de incluir salmón en tu dieta al menos una vez por semana para obtener todos sus beneficios. Número 7. El pescado. Mucha gente no lo sabe, pero el colesterol es el precursor de la producción de testosterona. Es decir, es muy importante armar una dieta estratégica encaminada a aumentar el colesterol bueno en el organismo. Pescado como la sardina y el atún aportan omega 3, un ácido graso esencial que reduce los niveles del colesterol malo. Por tanto, estos alimentos son muy adecuados para aumentar la testosterona del organismo. Al incluir estos 7 alimentos en tu rutina diaria, estarás dando un impulso natural a tus niveles de testosterona y optimizando tus resultados en el gimnasio. Recuerda que la alimentación es solo una parte del equilibrio para mantener los niveles de testosterona saludables. Y es importante llevar un estilo de vida activo y practicar actividad física para poder estar saludable de manera general. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete!